La Siena de la Virgen ha estado en todos los momentos cruciales de nuestra ciudad. Los conquistadores la vieron como un puerto de alto valor. Veamos cómo esta ha cambiado a través de la historia y cuáles son las normas de protección ambiental que la rigen. La Siena de la Virgen ha sido testigo de la expansión de la ciudad y el crecimiento exponencial de su población, lo que ha impactado negativamente este cuerpo de agua con la usurpación indiscriminada e ilegal de sus terrenos inundables y la depredación de sus bosques de manglar para la construcción de vivienda y luego de barrios enteros, como es el caso de todo el sector sur de la Siena en barrios como Olalla Herrera y El Pozón. Al norte, con La Boquilla, Marlinda, Tierra Baja y Puerto Rey, además de la constante invasión de la margen derecha del anillo vial. Por esta razón y para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, el Gobierno Nacional estableció políticas y normas sobre la zonificación de áreas de manglar. Para evitar el cambio del uso del suelo y la progresiva urbanización que se ha venido acentuando en las cercanías de la Ciénaga, el Gobierno implementó unas políticas de protección para esta zona de agua de la ciudad. La resolución 0694 de julio del año 2000 estableció las zonas de preservación o zonas de recuperación. Estas áreas de manglar en Cartagena son todo el borde de la Bahía de Barbacoas, incluyendo el delta del Canal del Dique y la costa sur de la isla de Barú, los alrededores de las ciénagas de la isla de Barú, Cholón, Moán, Porto Nahito y Vásquez. El borde este de la Bahía de Cartagena, abarcando la costa norte de la isla de Barú, el borde este de la isla de Tierra Bomba, los bordes del sistema de caños internos conectados a la Bahía de Cartagena y todo el borde de la Ciénaga de la Virgen. Por esta razón, el establecimiento público ambiental, la Guardia Ambiental, la Policía y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte han venido adelantando operativos para evitar que toneladas de escombros acaben con la ciénaga y los bosques de Banglar. Bueno, los Guardias Ambientales, en coordinación con la Policía Nacional y el DAT, vienen adelantando una serie de operativos en el control de transporte de escombros. Como tú sabes, existe un decreto que prohíbe el escombro hacia la boquilla y el anillo vial, entonces nosotros estamos haciendo estos operativos para dar cumplimiento a la resolución que nos permite estos escombros que lleguen a la Ciénaga y a la Virgen y se han rellenado los cuerpos de agua. El Decreto 219 del año 2006 prohíbe el ingreso, traslado y disposición de escombros en el corregimiento de la boquilla. Impone sanciones económicas contra conductores que trasladen este material por cuatro salarios mínimos legales vigentes y otros diez para quien sea sorprendido vertiendo escombros en la Ciénaga de la Virgen. Por ello, estos operativos buscan contrarrestar el tránsito de vehículos cargados con escombros que probablemente terminarían destrozando ecosistemas protegidos. Bueno, está interviniendo, que está degradando los recursos hidrobiológicos, primero que todo está dañando el bosque manglárico. Usted sabe que el bosque manglárico es muy importante porque a nivel de costa no permite que estas se erosionen y también sirven como estuario para que los peces se reproduzcan en ellos. Las jornadas de control que se desarrollan durante el día y la noche en la avenida Santander buscan evitar que se sigan destrozando los ecosistemas y el cambio en el uso del suelo. Dichos escombros van a parar a lugares que hace 20 años albergaban pequeños ecosistemas con manglar, aves y peces, que ahora son terrenos infértiles habitados por familias enteras. A través de los guardias ambientales se viene haciendo una campaña de concientización con los ciudadanos que incluye hasta los mismos pescadores y habitantes de las márgenes de la Ciénaga de la Virgen. Al mismo tiempo se viene adelantando una serie de acciones ya para judicializar y castigar a estas personas como lo indica la ley a través de la policía ambiental, los comparendos ambientales, a través del DAT se inmovilizan los vehículos y a través del establecimiento público ambiental se imponen las correspondientes sanciones administrativas del caso. El gobierno distrital adelanta esfuerzos para evitar la devastación que altera el equilibrio natural de nuestra Ciénaga y convierte los suelos usurpados a la naturaleza en potenciales zonas de inundación con consecuencias millonarias de atención a daplificados. Bueno, la Ciénaga de la Virgen es muy importante no solamente para la ciudad de Cartagena sino para el mundo, para el planeta, ya que es un estuario natural en el cual permite, por ejemplo en el caso de Cartagena, es la que permite que no existan inundaciones en los barrios, es un cambiante, digamos un refrescante del aire para la ciudad, es un importante recurso hídrico de la ciudad, es uno de los puntos más importantes, ya que permite también no solamente vivir de la pesca muchas personas, sino de sus recursos hidrobiológicos que contiene, es un parque natural muy lindo que hemos desaprovechado y que permitimos que sabemos que lo vamos a recuperar como tal. Dios hizo a los animales para que estuvieran en su hábitat, no los prives de su libertad, tu casa no es su casa. Y ahora se preguntarán cuál es la importancia de custodiar estos terrenos y de evitar el progresivo relleno que se viene dando en las zonas inundables de la Ciénaga. La respuesta es simple, la preservación de los recursos naturales es de utilidad pública y de interés social. La Constitución Política de 1991 nos recuerda que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación y que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, además de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. No obstante, esta práctica de rellenar zonas de manglar y ciénaga se han venido realizando bajo la mirada cómplice de muchos ciudadanos que promueven o aceptan en silencio la realización de este daño. Piénselo, ¿qué pasaría si tapa las arterias y venas de su cuerpo? De seguro su organismo colapsaría. En el momento en que alguien interviene una zona protegida, una zona de manglares, suelen ser zonas de bajamar, así se les conoce. Como tal, son bienes de la nación imprescriptibles, inembargables e intransferibles. Es decir, forman parte de la integridad del territorio. Esto quiere decir que son parte de lo que se conoce como la soberanía nacional. Cada vez que alguien hace un daño de esa naturaleza, está haciendo un daño no a una cosa cualquiera, está haciendo un daño a esa integridad del territorio, a ese patrimonio ecológico que protege la Constitución y que obliga a que los ciudadanos y el Estado tengamos obligaciones de defenderlo y de cuidarlo. Por esta razón, cortar los manglares y rellenar la ciénaga representa la pérdida del hábitat de muchas especies animales, lo que se convierte en un delito por la apropiación de un bien de la nación al cambiar el uso del suelo y la puesta en peligro de la sostenibilidad alimentaria de las poblaciones. Y matando la seguridad alimentaria futura, afectando la soberanía, violando la ley, violando el código penal. Lo invitamos entonces a convertirse en un guardián de la Ciénaga de la Virgen, denunciando estas conductas al establecimiento público ambiental EPA, debido a que el cuidado y la conservación del mayor capital hídrico con que cuenta Cartagena es de todos. Y ahora que usted, televidente, sabe la importancia de proteger la ciénaga de la Virgen y de las diferentes acciones que realiza el EPA y las entidades nacionales y distritales, lo invitamos a hacer memoria. ¿Recuerda usted que es un ecosistema? Pues nos dimos a la tarea de preguntarle a los cartageneros. No sé, todo lo que es donde estamos viviendo el mundo. El ecosistema es todo lo que consiste en medio ambiente, o sea, lo que nos rodea, las plantas, las cosas. Es un conjunto de seres vivos y cada uno tiene una función fundamental. Sin uno el ciclo se rompe y hay caos. Es el ambiente, el buen ambiente donde uno vive, ¿no? Donde se mantienen los animales, las especies. El ecosistema es el sistema donde conviven todos los seres vivos y, bueno, ahí se incluye la flora y la fauna. Y la manera que, sí, es eso. Es como el ambiente donde viven los animales, las plantas y todo eso. El ecosistema es un colectivo de seres vivos y de seres inanimados que coexisten en un ambiente, ya, y crean, como un organismo, no es un organismo, pero... El ecosistema se define como un sistema ecológico, es decir, un sistema interactivo formado por una comunidad de seres vivos y su ambiente físico. Pero este no es un concepto aislado y sus límites son traslúcidos como el agua de nuestra ciénaga, pues el tamaño de los ecosistemas puede variar desde un pequeño volumen de suelo o agua hasta la tierra entera considerada como un solo sistema viviente. El ecosistema de la ciénaga de la Virgen, como ha sido, digamos, el cuerpo de agua alrededor del cual ha crecido parte de la ciudad, esa parte de la ciudad ha crecido rellenando la ciénaga, o sea, rompiendo las estructuras que en la ciénaga existían y rellenando kilómetros, kilómetros. Tú ves toda la zona suroriental, como lo decíamos en el programa pasado, es un gran relleno, igual lo que está pasando en la zona norte, en la zona de La Boquilla, en la zona de Juan Polo, de la ciénaga de Juan Polo, que es la cabeza de la ciénaga de la Virgen. Entonces, esa interrelación tiene que partir de que el plan de ordenamiento territorial define los espacios para qué deben ser usados en un ordenamiento territorial sostenible. Hay zonas urbanizables, hay zonas de expansión, hay zonas protegidas en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Las zonas protegidas son estructuras que se plantea conservarlas en su estado natural porque sirven de soporte a la vida urbana. Es decir, producen valores que muchas veces la gente ignora y por ignorancia las destroza haciéndose daño a sí mismo. También se habla de la existencia de ecosistemas autosuficientes, cuando en realidad siempre se tiene un cierto grado de permeabilidad. Por ejemplo, la ciénaga de la Virgen es un ecosistema, pero este interactúa de manera constante con otros, pues se alimenta de canales y escorrentías provenientes de su cuenca de más de 500 kilómetros cuadrados. Otro ejemplo es el Cerro de la Popa y la relación que tiene con la ciénaga, que le aporta cantidades importantes de agua durante las lluvias y sus bosques evitan la erosión del suelo. En la ciénaga de la Virgen se encuentran bosques de manglar que sirven como hábitat para aves endémicas y migratorias, crustáceos, moluscos e insectos, además de sus raíces que sirven como refugio para muchos peces. Porque tú vas a tener peces, crustáceos y moluscos que están metidos en el agua, pero vas a tener anfibios y vas a tener reptiles que salen del agua hacia tierra firme. Y además de eso vas a tener todos los mamíferos que ahí se desarrollan, las aves y los microorganismos que son miles de microorganismos. Se dice que en un ecosistema de manglar conviven 1.200 especies vivas, pero además de eso es un elemento, ese manglar que está allí, vital en lo que es la transformación de lo inorgánico en orgánico. El agua, la atmósfera, la flora y la fauna silvestre son nuestra razón de ser. El ecosistema en el que habitamos debe permanecer en equilibrio para la conservación y protección del desarrollo de nuestro ambiente urbano. Nuestros controles de atmósfera permiten que respiremos un aire limpio. Cada día capacitamos ciudadanos en el buen manejo de los residuos sólidos. Hoy tenemos más cartageneros conscientes del uso racional del recurso hídrico. Trabajamos por disminuir los decibeles que le generan contaminación acústica a la población. Somos los protectores de la fauna silvestre. Hemos devuelto a su hábitat a miles de especies. Gracias a la plantación de árboles maderables, frutales y ornamentales, se purifica el aire por la captación de bióxido de carbono de nuestro ambiente. En estos 10 años, el EPA Cartagena ha cuidado y administrado el verde de la ciudad. Seguiremos trabajando para que cada día haya mejores ciudadanos comprometidos con el ambiente. EPA Cartagena, 10 años. La Bocana Estabilizadoras de Marea tiene 13 años al servicio de la Ciénaga de la Virgen y de los cartageneros y ha contribuido a la supervivencia de este cuerpo de agua. El EPA ahora se preocupa por mejorar su infraestructura y brindarle una mejor experiencia a sus visitantes. El 25 de noviembre del año 2000, se puso en funcionamiento este ambicioso proyecto para rescatar la Ciénaga de la Virgen de un punto de contaminación sin retorno. Hoy, luego de 13 años de funcionamiento y millones de litros de agua pasada por su canal de más de 700 metros y sus 10 compuertas, la Bocana hace un incalculable aporte para nuestro cuerpo de agua y la sostenibilidad del mismo, que vio su capacidad de recuperarse en peligro por el impacto de las descargas de aguas servidas de más del 60% de toda la ciudad. El establecimiento público ambiental ahora adelanta obras de adecuación para embellecer las barandas del puente de Bocana, el reemplazo de las luminarias, las futuras reparaciones del muelle y el mantenimiento de las compuertas que fueron fabricadas en Holanda, que están hechas de madera muy resistente llamada corazón verde. Por ejemplo, hemos reemplazado el sistema de barandas que protegen o evitan que personas puedan caer hacia las aguas del sistema. De igual forma, hemos reemplazado el cerramiento total y se han mejorado las luces internas del sistema Bocana. Se tiene proyectado arreglar el puente de compuertas o el sistema de compuertas, todas las compuertas, mejorarlas para que el sistema mejore o tenga un mejor funcionamiento hídrico. Se tiene en curso un proyecto para arreglar el muelle, que es donde llegan las embarcaciones pequeñas y las que van con el tiempo a realizar recorridos por la ciénaga. Esta reparación y mejora surge de la necesidad de crear procesos recreativos, turísticos y educativos para los cartageneros y visitantes que deseen conocer esta importante obra. Es el caso de las visitas académicas a la Bocana Estabilizadora de Mareas, que ha vinculado a estudiantes de toda la ciudad para conocer esta obra y cuál es su función en el proceso de recuperar ambientalmente la ciénaga de la Virgen. Sí, es realmente gratificante poder venir hasta acá y tener la oportunidad de conocer la forma como se creó desde la historia, las personas que trabajan acá, o sea, la importancia que le dan todas estas personas a esta infraestructura y la forma como esto ha ido cambiando la vida de las personas que hacemos parte de la ciudad de Cartagena. En ese mismo sentido, el EPA ha suscrito un convenio con la Guardia Ambiental para adelantar procesos educativos y formativos que permitan mejorar el manejo de residuos con las comunidades más cercanas a la ciénaga. El EPA suscribió un convenio con el Cuerpo de Guardias Ambientales Voluntarios de Colombia para realizar acompañamiento educativo a las comunidades que están alrededor de la ciénaga, buscando precisamente que estas comunidades hagan un mejor manejo de sus residuos sólidos para evitar que se presente el peligro de presencia de aves en la ruta de descenso o de aterrizaje para el aeropuerto Rafael Núñez, que sabemos que es un problema importante porque significa riesgo para las personas que utilizan ese servicio de transporte. La importancia de la seguridad aérea y, por supuesto, la supervivencia de nuestra ciénaga de la Virgen exige que este esfuerzo de la Guardia Ambiental con el EPA sea apoyado de manera decidida por las comunidades que conviven alrededor de este cuerpo de agua. En este momento ellos están visitando las comunidades, están mirando dónde se vienen acumulando residuos para que con el consorcio de la zona correspondiente se hagan los retiros inmediatos de esos residuos sólidos, especialmente los putrecibles. Las inundaciones son también un problema real para estos barrios y sus habitantes, por lo que resulta importante la participación de todos sus actores y líderes en los procesos de formación que adelantará la Guardia Ambiental en estas comunidades. Los jóvenes voluntarios a diario adelantan labores muy importantes para la ciudad, como el cuidado de las estaciones de Transcaribe, la custodia del Parque Espíritu del Manglar, continuas campañas y operativos en favor de la sostenibilidad ambiental de nuestra ciudad. Por eso, si usted ve a algún guardia ambiental, salúdelo y dele la mano. Es su amigo y cuida su ambiente por amor a nuestro planeta. Todos los cartageneros hemos visto alguna vez la Ciénaga de la Virgen, desde un avión, desde un automóvil, desde un edificio o sencillamente en una fotografía. Y nos hemos dado cuenta que los pescadores hacen parte de esta vista. Conversamos con dos pescadores para que nos comentes qué es la Ciénaga de la Virgen para ellos. Muchas son las familias que habitan y subsisten en la Ciénaga de la Virgen. Es su panorama diario, su despensa alimenticia, su lugar de trabajo y de diversión. A diario los vemos en faenas de pesca, en sus pequeñas canoas y cargando sobre sus manos las atarrayas que ellos mismos confeccionan, oficio que aprenden de sus padres o abuelos. Niños que se hicieron adultos al lado de este lugar, que fue compañero de juegos y de amores. Hoy, esos hombres cuentan qué significa para ellos ser hijos de la Ciénaga de la Virgen. A veces uno está aburrido ahí en la casa y como no le sale trabajo, uno coge para acá. A venirse a buscar la vida por acá, a todos lados. Se relaja uno un rato por acá. Tenemos para vender, comer, para otras cosas que uno necesita. Comprar materiales, armar las atarrayas. Y sacamos de todo, Lebranche, Mojarra, Fargo, Jurel. Que esto lo tenemos como un sustento, es nuestra empresa. Aquí se sostiene uno, no solamente uno, sino también nuestra familia. No solamente a mí, a muchos pescadores que habitan en este lugar como La Boquilla, La María, San Francisco y de todos esos barrios poblanos que están por ahí. Y la verdad es que La Ciénaga, o sea, desde que nací, pues, soy pescador y es una bendición. Una bendición de pescar aquí. La bocana nos ha ayudado mucho, porque la verdad es que antes de hacerla, había pescado, pero el agua estaba más sucia. Estos hombres ven en La Ciénaga un lugar representativo para sus dinámicas sociales, sus interacciones y reflexiones. Agradecen el papel que ha jugado La Bocana Estabilizadora de Mareas en poder conservar y continuar esas relaciones con otros pescadores y con su entorno. La Bocana Estabilizadora de Marea ha permitido que La Ciénaga de la Virgen recobre su vitalidad y que los pescadores encuentren en ella su sustento. Prueba fehaciente de que si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Frase acuñada por el reconocido físico Albert Einstein. El Establecimiento Público Ambiental, EPA, los invita a hacer cosas diferentes. Desde su cotidianidad, su oficio o interés, a que le brindemos un poco de amor y protección a esta ciénaga. Para que la próxima vez que la veamos, ahora sí podamos decir con orgullo, esta es mi ciénaga de la Virgen. Conservemos el agua, no la contamines. El agua no es un recurso inagotable. El cuerpo es 70% agua. Cuidar el agua es cuidarnos a nosotros mismos. Somos agua. Somos agua.